Olis, it's me Martina La turca fugitiva Bueno, ya no estoy más en FETIÉ, ahora estoy en Gremé La verdad que me entristeció mucho irme a FETIÉ Y no saben lo que fue el viaje Ay, ¿por qué no puedo tener un viaje en paz? Encima a mí, mi amigo Turco Parkin Vieron el que les gusta a todos El otro día me mandó un privado y me dice ¿Le podés ir a tus farafas que me dejen de mandar fotos en pija? Pija, pija, uuuhh Chicos, le está mandando fotos en pija A Parkin Me hacen quedar como Lorto O sea, yo lo arrogo como para tipo la hospitalidad argentina y ustedes le mandan fotos de verga Y le ponen, sos pasivo activo, ¿cómo te gustaría que te velen? El otro día me mandó una captura diciendo ¿Qué quiere decir cómo te gustaría que te velen? Porque se ve que lo tradujo y el Google Translate le habrá tirado cualquier cosa Y le dije Menos averiguo, adiós Y perdona Bueno, les voy a contar cómo fue mi llegada a Gremé Me voy a sentar primero Mi llegada a Gremé fue tremenda porque vine de un bondi de FETIÉ Acá de 12 horas que terminó tardando 15 Yo ya no confío más en ningún micro Tipo, los micros son Nacho No sé si escuchan que hay gallinas Entienden que estoy en una habitación donde hay gallinas ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Entienden que alquilé una habitación justo al lado de un gallinero Entro a esta habitación Que ahora los voy a hacer room tour Me voy a dormir, yo ya no podía más A todo esto ya van a las 4 de la mañana Y me acuesto Y saben que empiezo a escuchar Ay no 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 Yo dije, estas son las gallinas claro Porque son las 4 de la mañana Y es un pueblo, se están levantando Vieron que está ese dicho Como... Bueno ese que te levanta las gallinas cuando es muy temprano Es un dicho Bueno no sé, creo que no es un dicho, creo que es una realidad Como que si vivís en el campo te levantan las gallinas Necesitas un despertador El tema claro que las gallinas se ve que se despiertan a las 4 de la mañana En Turquía si no te despierta la llamada de los musulmanes ¿Te despiertan las gallinas? Me quería matar Cerré la ventana pero igual me di cuenta hoy cuando me desperté Que estoy al lado de un gallinero Yo pensé que las gallinas a lo lejos Abrite Al lado Y ahora estas hijas de puta no cacarean Porque claro, son las 3 de la tarde Cuando estás despierto no cacarean Cuando te vas a dormir empiezan todas, eh Pija, pija, pija Vamos por partes, diría Jack Barkin me dijo, tomate un avión de Fetier Agreme Yo le dije, no porque a mi me gusta mucho tomarme micro Primero porque no me jodan los viajes largos Me gustan porque es como que siento que estoy suspendido Como en un limbo Como que escucho música, puedo leer Puedo hacer las cosas que no hago nunca básicamente Voy a abrir un poco la ventana esta No, mejor la voy a cerrar No me beneficia mucho la luz del día A mi me gusta mucho usar el micro Porque más allá de que puedo hacer cosas que no hago nunca Y que siento que estoy como en un limbo Donde nada bueno ni nada malo puede pasar Y me gusta esa sensación Porque yo vivo en modo cuchillo entre los dientes Yo vivo como si estuviera a punto de recibir una mala noticia Y esto lo digo en serio, no es un chiste Es algo que estoy laburando con mi psicóloga Entonces momentos como estar arriba de un avión Estar arriba de un micro un montón de horas Para mi es la paz absoluta Porque de verdad digo, bueno acá no puede pasar nada Y si pasa algo no lo puedo resolucionar Así que se van todos a la mierda Y ahí Spotify lo poda Y además me gusta mucho ver el paisaje Posta que yo disfruto mucho estar en un micro Porque puedo conocer el país de una forma que no lo puedo conocer Si estoy en un avión Y paso por pueblos que no pasaría de otra forma Entonces me gusta ver como No solamente las ciudades que voy a visitar Sino como se vive en el país en general Yo voy por el micro tipo con mi libreta Tomando nota a ver como es el país Hay pobreza, hago mis estudios sociológicos El problema es que acá en Turquía tienen un tema con la calefacción Te la ponen al máximo y como es invierno Pero claro, a ver, el invierno turco O el invierno por lo menos del sur de Turquía Es un invierno de 17 grados Tipo no es invierno señor, saques esa campera No es necesario ponerse una bufanda Por encima el turco vos lo ves con 17 grados Con bufanda y con la gorra de piel Como si estuviéramos en Siberia, si no no estamos en Siberia Entonces ellos ponen la estufa al máximo Y no es que se quedan en remera No, 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 ellos siguen con el buzo Como que tipo ni siquiera la estufa es suficiente Pero claro yo, a más con el manojo de nervios que suelo ser Yo nunca tengo frío, es raro que tenga frío Entonces imagínese, ay chicos perdón voy a caminar Porque estoy como muy nerviosito y no puedo estar sentado Voy a empezar a dar vueltas por la habitación Me tomo el micro a las 3 de la tarde Y ya tipo 7 que oscureció y no se veía nada de la ventana Ahí me tomo una pastilla para dormir Que me recomendaron a la farmaz porque tipo fui a una farmacia a preguntar Tipo tenés Ribotril, se ve que Ribotril no es una marca internacional Oh no me entendieron Entonces me vendieron otra cosa Ah no, 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 yo tomé esa pastilla Y quedé, pero con el coeficiente mental De un nene de 3 años Tipo me dormí en un momento, me levanto, estaba toda babeando acá Y me levanto porque el Acá en Turquía los micros tienen azafato Tipo como si fuera un avión Y el azafato era un gordo que estaba más bueno Encima el tipo me pasaba por al lado Y siempre me chocaba tipo con la pierna Me chocaba el hombro Y yo ahí medio me despertaba así babeando Intentaba ser sexy tipo mirarlo con alguna cara medio lasciva Pero imagínense la cara lasciva que puedo tener yo Drogada Y en un momento, esto no sé si fue real o lo flashe Pero creo que no lo flashe, porque estoy seguro que lo viví El tipo se pone a buscar algo en un compartimiento que está arriba Donde yo estaba sentado Y vieron que la pose cuando buscas algo así es como medio que te estira Ay no la puedo hacer, esperenme voy a poner la cámara acá Así la puedo hacer Vieron que la pose es medio como que haces este movimiento Tipo levantas la mano y te estiras Y cuando te estiras te queda esto En la cara de la persona que está asentada O sea yo Entonces claro imagínense la escena Tipo yo así medio moribunda Babeando con el choto del azafato en mi cara Ay no, 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 yo estaba por dejar el cierre y chupársela Porque además medio que me calenté pero a su vez no podía moverme Porque estaba muy estúpido O sea esa pastilla me liquidó No, no saben lo que fue Que Pinkepanzas a las 3 de la mañana llegamos a Greme Y claro yo me bajé en este pueblo fantasma Les juro 3 de la mañana no había nadie en la calle Porque es un pueblo 100% turístico Y como no hay turismo pues pandemia No había nada Y además es un pueblo con lo que eso lleva O sea acá no sé cuánta gente vivirá pero no más de mil personas Prendo el teléfono para poner GPS Y no agarra señal Entonces lo apago y lo prendo para que agarre señal de 4G Y me dice tarjeta sin bloqueada No, 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 yo 3 de la mañana en este pueblo de mierda Tarjeta sin bloqueada ¿Qué hago? Me pedía un número de PUC Tipo me ponía inserte número de PUC Yo que sé cuál es el número de PUC 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 Además teléfono del orto te pone Si quieres la llamada de emergencia está habilitado Pero llamada de emergencia Eso es una ment... O sea ¿Alguien alguna vez hizo una llamada de emergencia? ¿Funciona la función llamada de emergencia? Pónganlo en los comentarios Porque creo que es algo que simplemente tiene que estar por ley Como la fecha de vencimiento de las cosas Pero que en la práctica no sirve ¿Entienden? No tienen sentido Estoy girando como una vieja loca Me entiendo soy Britney Me falta tipo sacudir el pelo y empezar así PUC 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 Me voy a quedar quieta Quieta PUC Gracias a Dios Religiosa Provida Tenía el chip guardado de mi número de Buenos Aires Entonces lo pongo Y dije bueno voy a activar el roaming internacional Arriesgándome a que me cobren 70 millones de dólares por este segundo Que necesito usar 4G Para ver dónde Garcha queda el hotel Y ahí me funcionó Y llegué acá Y después encontré el número de PUC Es un número que está en la tarjeta Cuando te compras el chip Vieron que te viene como... Bueno... A nadie le importa esto Bueno bellos míos Ahora les voy a mostrar un poco de Greme Porque la verdad esta ciudad es increíble Se pueden hacer un montón de cosas que voy a hacer Tipo acá es donde te tiras en globo Va te tiras en globo Tipo te subís a un globo Vieron esa foto de Turquía Donde viene un montón de globos Bueno es acá Ahora les voy a llevar un poco de recorrida por el pueblo Y además les voy a mostrar Porque acá hay mucho hiking para hacer Hiking es como... Hiking chicos Trekking Como que vas caminando a un lugar Vieron con lo que yo estoy haciendo Bastante seguido Tipo voy a una ciudad abandonada En tal lado y después me quiero matar Eso Pero acá hay muchos Y por lugares muy interesantes Así que dije bueno Vamos a hacerlo Acompañan Chicos perdón Me di cuenta que antes de irme Les quiero hacer el room tour Bueno acá está la kitchen Que genial Porque es una habitación O sea no es un departamento Tipo es un hotel Pero tiene como todo Como si fuera un departamento Acá están mis cosas Mi quilombo Yo siempre cuando llego A los lugares Lo primero que hago es Sacar todo y ponerlo en el piso Acá está la cama Eh... Ay bueno no hay mucho que mostrar Chicos lo quiero hacer interesante Pero la verdad que no hay nada Porque además como es un hotel No hay cosas bizarras Vieron que es más divertido el Airbnb Porque siempre ahí vive gente Entonces No hay nada más divertido Que ver la mugre de la gente Tipo las mierdas que guardan Bueno ellos míos Esta es la ciudad de Goreme Yo estoy en uno de esos hoteles ¿Ven ahí? Que hay... Ven ahí que hay montañas Con casitas Bueno ahí estoy yo Ahora que no Yo estoy en esa fonda horrible En esas habitaciones Arriba de un restaurante chino Ahora los voy a llevar a... Voy a subir a una montaña No sé si es una montaña En realidad porque me figuran Según el GPS 500 metros No quiero caminar mucho La verdad que dormí 4 horas hoy Pero quiero terminar el video Mostrándoles el pueblo Es hermoso este lugar Y tiene como muchas... Colinas No sé como se dicen Como cosas en forma de pene Que voy a ir en estos días A hacer ese trail Acá lo que hay para hacer Son muchas caminatas Tipo literal Son todas caminatas como 10 kilómetros Por distintos valles Se dan cuenta la falta de turismo que hay ¿no? Está todo cerrado No hay gente No hay ruido Y este lugar si bien es un pueblo Obviamente no va a haber muchas Muchas personas Pero es un pueblo Como si les digo Purmamarca en Argentina Ahora que no Esto es mil veces mejor Perdón No, no, pero no es que quiero hablar Porque queda como que Ay, como que hay faradona Criticas a tu país No, no critico a mi país Pero no podes comparar Un lugar donde hay montañas Con forma de pija A un lugar donde hay montañas Y ya Con colores Siete colores Siete colores A chequear eh Porque son medio como Es rosa Y el color de las montañas Tipo gris Y distintos grados de rosa y de gris Pero a ver No son siete colores eso señora Es simplemente la gama de los rosas Ay, miren que lindo esto No, pero es una locura Hay algo que la gente La gente es re simpática acá Es como que todos saludan Cuando ven una cámara Son más cholulos Yo les conté que una vez En un avión Me puse a coquetear Con un azafato Que me re gustaba Yo tengo un re historial con azafatos Porque a mi me gustan mucho Vieron que siempre los contratan Como que estén buenos Creo que es uno de los requisitos Igual ahora están Más inclusivos Como que vas y ves azafatos Nada, como uno Un tipo que decís Este no me lo cojo ni en pedo Pero bueno, yo viajé Se ve en una aerolínea Donde contrataban tipos Que estaban todos buenos Esperen que me quiero chequear Porque tengo que subir Arriba de una de esas montañas Y este chabón Me trataba re bien Fue en un vuelo que tenía a Dubai Que iba a hacer una escala Dos horas antes de volverme a Egipto Vieron cuando yo había vuelto a Argentina Y decían En bares y todo eso Ay, me da el sol en la cara Y este tipo me trataba súper bien O sea, veía que Como que me sobreatendía Tipo, me quería dar más cosas Me preguntaba si tenía sed todo el tiempo Y yo decía, este chabón Tipo, nada, está conmigo Bellos míos Me está dando el sol en la cara Espero que se esté viendo bien esto Porque literalmente no puedo ver nada Si les gusta este video Denle like ahora Y comenten Y además suscríbanse a este canal Y también a mi canal secundario Martina Tu bella amiga Donde hablo de otros temas Que siento que en este canal No voy a hablar Ahora, continuamos con el video Porque créeme Entonces todo venía genial Hasta que en un momento Onda, 3 de la mañana Estaban todos durmiendo Yo me paro Y me voy al medio del avión Porque a mí me jode mucho Estar sentado tipo 12 horas de un vuelo Y además tipo Quería ir ahí Como para ver qué onda Y el chabón ahí se me acerca Y me empieza a hablar Y me dice ¿Tú eres la faraona? Y yo, ay dios Era español Me salió fatal el acento Pero era español Por si no se dieron cuenta Era farafán, ¿entienden? Me decía que veía mis videos Y se re divertía Y no sé qué Yo decía La puta madre Ahí estoy yendo Y hay que subir todo eso Encima se lo ve re alto Como que deben ser Capaz 200 metros Pero 200 metros muy para arriba Bueno, y el caso Que el tipo me dijo eso Y me quería matar Y era re lindo Y encima me dijo Llámame para salir en Dubai Que soy tan puta como vos Me dijo eso Y ya cuando un chabón Se trata en femenino Yo ya sé que es pasiva, chicos O sea Yo al macho lo quiero Etenormado Activo 100% Yo me voy a quedar en estos hoteles Estos son todos hoteles No sé si eso es justo, digo Pero casi todos son hoteles Donde te podés quedar Tipo son cavernas Lo que pasa es que vi las fotos Y tipo no tienen ventanas Igual estos sí creo Ay, espera un poco más Estoy rajitado Tampoco subí tanto, eh O sea, subirá más que eso Son 20 metros, señora Buena, buena La mayoría son subterráneos En realidad Y no tenés ventanas Entonces dije Ni en pedo Me fascina que haya gallinas En todos lados Es tan rural esto Ahora, yo caminé 200 metros Y estoy así muerta Me imagino Mañana o pasado Que voy a tener que caminar Como 10 kilómetros Para acceder a un valle Quiero que sueltes todo ese dolor Que tenés adentro Porque tu papá murió Quiero que sueltes todo ese dolor De adentro Porque te separaste Quiero que sueltes todo ese dolor De adentro Porque te falleció alguien Puede ser tu hijo No hace falta Que sea alguien más grande Y después Yo te pregunto ¿No sabías que todas las enfermedades Son emocionales? Que todas las enfermedades Tienen curas ¿Crees en vos? Replantealo Fíjate Si no crees Está perfecto Bueno, mayores míos Hemos llegado al final de este video En Góreme Estoy re contento de estar acá Es súper lindo Y en estos días voy a estar haciendo muchos hiking tours Así que van a ver muchos videos míos Caminando Montaña Copy Poc Nos vemos en el próximo video de los viajes de la faraona Chau